Hola, soy Andrés del Castillo Sánchez, soy egresado de los programas de estudios del sudeste de Asia, en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México para Maestría y Doctorado. El día de hoy les voy a leer una poesía en idioma tetum. Tetum es una lengua austronésica que es el idioma nacional junto con el portugués de la República Democrática de Timor-Leste. El poema que les voy a leer el día de hoy es del poeta timorense Francisco Borja da Costa, que nació en el año de 1946 y que murió a la temprana edad de 29 años un 8 de diciembre de 1975, un día después de que comenzara la invasión a territorio timorense por tropas extranjeras. Francisco Borja da Costa es el autor de la letra del himno nacional de Timor-Leste y es además uno de los poetas más reconocidos de este país. Lo voy a leer primeramente en idioma tetum, posteriormente lo leeré en lengua portuguesa y finalmente la traducción al español. No nook. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es tiempo de silencio en el silencio del tiempo, al tiempo de la vida de los que perdieron la vida. Por la patria, por la nación, por el pueblo, por nuestra libertad. Cállense. Un minuto de silencio.